Esta noche extendemos nuestros saludos hasta los Estados Unidos para los miles de guatemaltecos que nos sintonizan a través del canal 429 de DirecTV+. Y tal y como lo anunciamos durante la semana, en nuestra emisión de sábado estamos tratando de resolver todas esas dudas que se tenían acerca de nuestros ancestros. Esta noche le presentamos el capítulo 6 de la serie de reportajes especiales Misterios Mayas dedicado a la astronomía. Una producción original de T13 Noticias y Fundación Paculam. Que lo disfruten. Muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Misterios Mayas. Hoy les explicaremos la estrecha relación entre la antigua civilización maya y el universo. Y es que, sin conocer ningún tipo de telescopio, sabían los movimientos de los planetas como Júpiter y Venus. Les explicaremos cómo lo hacían y qué leían en el firmamento. Las culturas del mundo han observado el sol y los astros. No sólo por su belleza, sino también por las dudas que les despiertan sobre el misterio de la creación del universo. Pues bien, los antiguos mayas quisieron entender los acontecimientos cósmicos y de esta manera predecir sucesos del futuro. Esta civilización logró avances científicos muy importantes en la astronomía. Nosotros sabemos muchas cosas del universo, gracias a los gigantescos lentes y telescopios ubicados en altas montañas. Sin embargo, ellos se valían del conocimiento que se transmitía de generación en generación y de sus ojos para poder observar las diferentes constelaciones. Los investigadores han llamado a esta técnica, ojo desnudo. Hoy sabemos que los antiguos mayas no sólo observaban las estrellas para crear una especie de mapa estelar. Las utilizaban para planificar la organización de sus ciudades, decidir dónde ubicar sus edificios, plazas y monumentos. Un ejemplo de ello es Guaxactún, donde se encontró el primer complejo de conmemoración astronómica que marca con precisión los movimientos del sol. Usaban esta información para definir los mejores tiempos de siembra y cosecha. El sol era uno de los dioses más importantes y era conocido como K'nish Ahau. Creían que el sol agonizaba en cada atardecer y moría al llegar la noche. En ese momento se convertía en el jaguar, dios sol nocturno, para renacer todas las mañanas. Para los antiguos mayas, la vida se desarrollaba de manera cíclica. Con los movimientos repetitivos de las constelaciones, la luna y la tierra, definieron los diferentes calendarios mayas y les sirvieron como una manera de registrar el paso del tiempo y de predecir el futuro. Los mayas son considerados los señores del tiempo y esto no es una casualidad. Perfeccionaron a lo largo de los siglos el calendario más exacto conocido hasta la fecha. Veamos cómo lo hicieron. La astronomía y las matemáticas fueron dos ciencias muy desarrolladas por los antiguos mayas. El conocimiento que alcanzaron fue tan importante que eran capaces de predecir los eclipses o las alineaciones planetarias. Gracias a la observación de las estrellas, pudieron diseñar tres calendarios muy complejos. El primero es conocido como Haab y tiene un ciclo de 365 días. Este calendario funcionaba de forma similar al nuestro y recoge el movimiento del sol. El segundo era un calendario de 260 días llamado Sol King, el cual fue utilizado como calendario ritual para la adivinación, calcular las temporadas de siembra y el inicio de las ceremonias. Juntos creaban un ciclo de 52 años que es conocido como la rueda calendárica. El calendario maya es mucho más preciso que el que usamos actualmente. Los antiguos mayas usaban el king o día como unidad de medida básica, mientras que nosotros usamos como referencia el año, generando pequeños errores de tiempo que se van acumulando. Es por esto que cada cuatro años tenemos un año bisiesto. Para los antiguos mayas, un guinal era un mes. El tun sería el equivalente a nuestro año. Con catún se referían a un periodo de 20 años. Y el bactún equivale a 400 años. El conocimiento sobre el tiempo estaba reservado a los gobernantes y los sacerdotes. Así, el pueblo reconocía que sus dirigentes tenían una estrecha relación con los dioses y las fuerzas sobrenaturales que regían el cosmos. Derivado de los calendarios, todavía hoy se cree que la fecha de nacimiento de una persona define su personalidad, sus actitudes buenas y malas, así como su carácter, que está determinado por el Nahual. Una de las fuentes más importantes documentales escritas sobre la vida de los mayas en los periodos anteriores a la conquista son los tres códices que nos quedan, París, Dresden y Madrid. En ellos hay una recopilación extensa de augurios de agricultura, de apicultura, de conocimientos sobre calendarios y de rituales que se tienen que llevar a cabo en ocasiones especiales y para rituales particulares. Lamentablemente, pues se ha perdido mucho. No solo existieron tres, existieron miles que fueron lamentablemente quemados. Solo nos quedan estos tres. Otros se perdieron en regalos que se hacían los gobernantes europeos después de ese proceso de conquistador. Y desafortunadamente no están en Guatemala. Creo que sería muy bueno que las tuviera acá la comunidad maya. Sin embargo, en los lugares donde están se mantienen bajo buenas condiciones y esto permite su estudio constante. Otros de los documentos que nos han llegado son a través de vasijas que lamentablemente sufren el saqueo y se pierden también fuera de las fronteras del país o en el mismo proceso de saqueo se rompen y esto nos deja con un vacío importante. Hay otros documentos como Dinteles donde nos cuentan aspectos particulares de la vía cotidiana de gobernantes en particular, en madera, también en piedra caliza, además de obviamente las estelas. Esperamos hayan disfrutado este capítulo dedicado a la estrecha relación de los antiguos mayas con el universo de las estrellas. Los esperamos la próxima semana. MISTERIOS Y MALLAS Pasadas apenas 36 horas de la presentación oficial del nuevo videoclip de Katy Perry junto a Joyce C. Este ya cuenta con más de 12 millones de visitas en YouTube. La famosa y sensual Katy Perry estrenó el videoclip de su más reciente sencillo, Dark House, el gran éxito de su último álbum, Prism, que por más de cuatro semanas consecutivas se mantiene en los primeros lugares de los rankings en Estados Unidos. Con un video muy colorido, la canción de Perry contiene un toque místico. Vestida de Cleopatra, se transporta al antiguo Egipto, donde recibe la visita de sus pretendientes, quienes le ofrecen muchos regalos. Sin embargo, ninguno de ellos la convence y termina por convertirlos en arena gracias a sus poderes mágicos. La actriz y cantante estadounidense Jennifer López retoma su trabajo en la pantalla en un nuevo proyecto de la NBC titulado Shades of Blue, que comenzará su producción en 2015. J-Lo representará a Harley McQuarrie, una madre soltera y policía corrupta que es reclutada para trabajar encubierta en el grupo anticorrupción del FBI. El drama televisivo es producido por Ryan Seacrest, colega de López en American Idol, y contará con 13 capítulos. La representante de la cadena además expresó que el guión es tan poderoso y ambicioso que no podemos esperar para ver a Jennifer asumir este papel notable. Shades of Blue, escrita por Adi Hasak, guionista de Three Days to Kill, proyecta su emisión para el segundo semestre de 2015. La cantante Pink tendrá una presentación especial durante la 86 entrega de los Oscars, anunció la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas. La ganadora del Grammy fue confirmada para su primera participación en el evento del 2 de marzo por los productores de la ceremonia Craig Saddam y Neil Merritt. Pink ha ganado tres premios Grammy y seis MTV Video Music Awards, incluidos Mejor Colaboración por el sencillo Just Give Me A Reason de su álbum en 2012, The Truth About Love. Con cuatro años de retraso, por fin conoceremos el primer tráiler de la película Frankie and Alice, un drama que en 2010 se creía era una posibilidad viable para Halle Berry de conseguir otra nominación al Oscar. Sin embargo, cuatro años más tarde la película está lista para el lanzamiento el próximo 4 de abril. Y aunque es probable que Berry no consiga ninguna atención en los premios de la Academia el próximo año, por lo menos el público podrá ver lo que ha sido elogiada como una actuación espectacular para Berry, interpretando a una mujer joven en los años 70 con un trastorno de la personalidad. ¡Gracias!